Vamos a seguir esta información, es importante a ver qué datos nuevos llegan. Porque ayer en Beirut, hace un mes que fue la explosión, que vimos todos creo. Porque yo no había lugar donde prendiera la tele, el teléfono, la amistad que me enseñara el video. O videos de la explosión que fue impresionante. Fue precisamente de lo que hablábamos, una mala contención de material explosivo, que pusieron justamente al lado de fuegos artificiales. Y vámonos, la tragedia espantosa. Bueno, la noticia es que ayer rescatistas libaneses detectaron señales de vida en un edificio en los escombros. Siguen trabajando porque se puso la noche y tuvieron que traer entonces luces y el equipo. Porque una vez que detectaron, dicen ellos con unos aparatos de alta tecnología, señales de respiración y pulso. Entonces ya no pudieron meter maquinaria, sino que lo empezaron a hacer a mano. Lo vimos aquí en el 85, en el temblor. Y en el 17. Y en el 17, que era, ay, metían la máquina y de repente todo silencio. Y cuando se oía señales de vida o alguna cosa extraña, detengan las máquinas y a mano empezaban. Pues así están allá, a un mes de la explosión encontraron, o parece que podría haber vida. Y pues sí, ¿aquí cuánto tiempo estuvieron los bebés del siglo XXI? Más de 20 días, más de 20 días. Sí, sí, era una cantidad increíble. Por eso son los niños milagro. Sí. Bueno, ya ni tan niños. No, ya. Ya todos trinen, están treintañeros. Imagínate. Pues imagínate. 35, no, ya. No, cállate, ellos no, nosotros que ya estábamos grandes, son a los que. Oye, pero. Todos, Manelic, habla por ti nada más, por favor. A ver, Dora, una pregunta. Yo, yo qué. Por ejemplo, un niño de los que sobrevivió, evidentemente pasas a la historia con un, ya. O más bien, empiezas a crecer ya con una etiqueta. Imagínate, después de todo ese desastre de tanta muerte, tú eres un bebé de los que sobrevivió. Pero puede pesar en tu vida en el sentido de que de pronto seas alguien que haga muchas cosas o no, o simplemente es una anécdota más de tu vida. No, no puede pesar y marcar tu vida el resto de tus días. Entonces, en un sentido o en otro, hay que recordar que algunas de las madres de estos bebés fallecieron. Pero si estás al lado de la abuela, de la familia y con la etiqueta que cada año eres motivo de explotación publicitaria o propagandista de un partido, de un gobierno, en donde se te promete que desde que naciste, por esta etiqueta, vas a tener el apoyo, vas a tener el dinero, vas a tener las becas. Y pasan los años y solamente se acuerdan de ti el 19 de septiembre y no se concreta nada. Lógicamente vas a crecer con serios conflictos y problemas de personalidad. Además, desde la familia, el barrio, la ciudad, el país, en un momento te va a reconocer como el niño milagro. Ni tan niños, ni tan milagro. El milagro no lo hace el evento, el milagro lo hace el individuo. Pero si aquí estos niños en un momento se preguntaron por qué milagro, porque mi madre murió o porque yo sobreviví, preferiría que mi madre no hubiera muerto y no ser un niño milagro y tener una vida común y corriente. Si supieron canalizarlo, pueden ser hombres exitosos con estabilidad emocional. Y en un momento el medio no fue el favorecedor de estas condiciones. Son personas con alta frustración y odiando además el origen de su propia vida. Sí, se ha tratado de investigar por qué los bebés que se ven muy despiertos y que tratan y que reconocen a todos, no tienen memoria, es decir, no guardan una memoria de esos años, de esos primeros tres o cuatro años. Hay muy pocas memorias que llegan a subsistir hasta la edad juvenil o adulta. Y al parecer es una adaptación de la propia naturaleza que permite olvidar acontecimientos traumáticos en la etapa infantil del ser vivo, del ser humano. Eso surge en épocas en donde eran fácilmente víctimas de los elementos o de las fieras. Bloquea, el sistema nervioso bloquea este tipo de recuerdos. Se ha intentado a través de la hipnosis, inducida en algún momento hasta gas, para que el individuo en una retrospectiva bajo el estado de hipnosis pudiera evocar, por ejemplo, la hora del parto. Y no, no, no se logra al 100% y además muchas veces el individuo bajo esa inducción inventa, ¿no? Pero el sistema nervioso bloquea para evitar el dolor emocional en el paciente y es bueno. Bueno, si viviéramos recordando desde el momento del parto hasta el día de hoy, seríamos una bola de psicóticos. La sociedad estaría más enferma de lo que ya está. Es lo que plantean en una novela, un hombre que no puede olvidar. Pero yo no creo ni que, no solo cuando eres niño, sino cuando eres grande y eres víctima de un hecho. Me acordé de los sobrevivientes de los Andes, como unos se volvieron grandes triunfadores y otros vivieron con el estigma, con la memoria de los hechos que cometieron o que se tuvieron que hacer para sobrevivir y no salieron adelante. Pero creo que ahí también era la preparación de la infancia que tenían para enfrentar el hecho que les cambió la vida. La forma de manejar un desorden de estrés postraumático, de que se presenta, la mayoría de las personas que viven este tipo de eventos o siniestros, sí se presenta, pero ¿cómo lo vas a resolver a partir de lo que introyectaste o aprendiste en la infancia y cómo fue tu medio ambiente? Es lo que va a hacer la diferencia. Hay quien lo supo canalizar y capitalizar con libros, con películas, con derechos, con todo. Y hay quien se mantuvo al margen y cayó en una profunda depresión, que incluso los llevó a fallecer antes que los sobrevivientes más fuertes y que supieron capitalizar. Y ahí es en donde se marca enormemente el manejo de solución de problemas, la formación de la personalidad y los elementos que tienes a tu alrededor que te van a fortalecer, llámese familia, sociedad, amigos, a salir adelante o a hundir.